Hola amigos, sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 25 Iniciamos, iniciamos esta temporada Y bueno, primer oponente, New Nation La verdad, pues ya sabían que, bueno, New Nation quedó primer lugar en la temporada pasada Son los actuales campeones, entonces Vaya manera de comenzar esta temporada, chavos, que contra la alianza número 1 de la temporada pasada Entonces, bueno, en la primera sección me tocaba bajarme a ese Punisher 2099 No hubo ningún problema porque utilicé a Quake Quake ignora ese nodo prácticamente, que si te golpean en defensa, ganan poder Y bueno, ahora me tocaba bajarme a este Longshot en el Subjefe En el que si yo activo alguna ventaja, él gana automáticamente el 50% de una barra de poder Entonces, por eso es que vieron que no estaba intentando conseguir destreza Pero, aquí inevitablemente tuve que eludir porque dije No voy a dejar que me golpee en defensa Y vieron que conseguí dos karmas negativo Afortunadamente, pues logré bloquearle poder Justamente antes de que él me tirara nuevamente su especial 1 Porque luego la incineración que te puede llegar a hacer este Longshot en este nodo Bueno, no en este nodo, sino por sus habilidades Es brutal amigos, brutal, brutal Entonces, no debíamos de cometer ningún error en esta guerra Porque, como ustedes saben, las guerras contra New Nation son siempre guerras cerradas Entonces, afortunadamente, luego, luego al inicio de esta guerra, chavos New Nation cometió un error Que murieron E íbamos ganando 1 a 0 Después, un error de parte nuestra Se empató la guerra Y luego volvieron a morir ellos Íbamos 2 a 1 Luego volvieron a morir ellos 3 a 1 Y automáticamente morimos nuevamente Y cambió a 3 a 2 Luego, así fue la guerra La guerra estuvo muy pareja A lo largo de Pues sí, todo el tiempo que duró la guerra Sí, fue cerrada Ya al final fue que Ya hubo un pequeño cambio Que sí Bueno, en la segunda sección, amigos Me tocaba bajarme a este A esta Morningstar Es en el camino 2 De la sección 2 Y pues, fácil con Quake Este camino, sinceramente Está hecho Es ideal para Quake Por eso es que Si van a poner algún defensor aquí Pongan algún luchador Que no se pueda Quakear Y luego, luego, amigos Iniciando esta pelea Vieron Liberé mi gancho Porque Como ustedes saben La forma en que Se acerca Tim La cucaracha Como que sus golpes Son muy largos Tan largos Que a veces Deliberadamente Dejas salir tu gancho Con Quake Y esto es lo que sucede Afortunadamente No me mató Estaba yo ligeramente potenciado Entonces Por eso es que Perdí bastante vida Pero Como les digo Afortunadamente No morí Hubiese sido Horrible morir En este punto, amigos Porque iba muy pareja La guerra Y ahora me tocaba Bajarme a este Doctor Doom En el nodo de Buffet Entonces Aquí La estrategia Amigos Era no Activar destreza Para nada Aunque Podía yo hacerlo Y Y evitar perder Nada de vida Pero dije No Mejor más vale Prevenir que lamentar No vamos a dejar Que me anule Ninguna Destreza Porque puede Provocarme alto voltaje Entonces dije No, no, no Dejémonos de tonterías Y bueno Bajamos a ese Doctor Doom Sin ningún problema Y ahora Me tocaba bajarme A este Void De su jefe En el nodo 51 Si no me equivoco En el grupo 2 Un compañero Se murió Contra este Void Y yo así de que ¿Será que es difícil? Y dije De hecho Fue la última La última baja Que dimos Fue contra un Void En este mismo nodo Y bueno Me tocaba darle A él Y dije Bueno Voy a potenciarme Porque me tocaba Darle al jefe También Entonces dije Bueno Mato dos pájaros De un tiro Active potenciador Tecnológico Por si las moscas Porque dije Voy a utilizar Mi especial 2 Y como se fijaron Ahí Aguanté mi combo Número 20 Para cuando me fuera A activar la desventaja El Void Y así Quitármelo automáticamente Una vez iniciara Yo mi combo Y vieron Luego luego Después de utilizar El especial 2 Le bajé bastante vida Y dije Ah bueno Va muy bien La verdad Y justamente Hago combo de 4 Le quito La desventaja Que me iba a aplicar Y le tiro El especial 3 No volví a tirar El especial 2 Chavos Porque en este Nodo Tiene el nodo local De hurt locker Ok Si tú repites El mismo especial Dos veces seguidas Te quita automáticamente 50% de poder Si dejas que pase La explosión Detonativa Ok Una manera De deshacerse De esa explosión Es haciendo gancho Es parecido Al del acto 6 En el capítulo De Mordo Es muy parecido El nodo Entonces Hay veces Que dependiendo De la flexibilidad Y todo No te da tiempo De hacer gancho Después de que Le haces parry Entonces por eso Decidí no arriesgarme Y salió muy bien La pelea De hecho Hasta terminé Curándome con Warlock Y ahora me tocaba Darle a esta hechicera Suprema Cambié maestría Me quité prácticamente El envenenamiento Porque pues Como en muchísimas ocasiones Les he dicho a ustedes De que si van a utilizar A Magic Traten de utilizar Las suicidas A la mitad Eso quiere decir Que solamente Maxeen la maestría De hemorragia Y obviamente También usen La maestría De mostasis Para reducir La duración Y el daño De la hemorragia Entonces pues Al final Eso te va a hacer Terminar ayudando Porque toda la vida Que estás perdiendo Cuando activas Limbo Pues que es lo que pasa Te la terminas Recuperando de vuelta Vieron Nada más He perdido 6% de vida Que he estado Bloqueando Uno que otro golpe Y eso que tenía La maestría De hemorragia Ok Para que me hiciera daño Y aún así Me fue muy Pero muy bien Chavos De hecho Creo que terminé La pelea Casi al 100% Pero bueno Como se fijaron En la pelea Yo activé potenciador De una barra de poder No tanto por esta pelea Chavos Sino por la siguiente Porque como les había comentado Me tocaba bajarme Al Terrax De jefe Ya me lo he bajado antes No sé si en la principal O en la secundaria De jefe Pero ya me lo he bajado Anteriormente Y Pues Se me complicó La última vez Creo que lo bajé Y en esta No fue tanto la excepción Creo que también Se me complicó Ya casi al final Pero bueno ¿Cuál era la estrategia Aquí? Era tratar De que Pierdiera Toda su Su habilidad De El Terrax Porque cuando Él acumula poder Al inicio Cuando tiene su Es como un escudo Te activa automáticamente Demoliciones Y esas demoliciones Cuentan casi como Desventajas En el tiempo Que te quita vida Entonces entre más Demoliciones Más vida te quita Aparte de que Te reduce la armadura Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Si Es un buen defensor Como jefe Porque te obliga Prácticamente a interceptar Ustedes saben Que cuando interceptas En una pelea Siempre hay Cierto riesgo Tú al momento De estar interceptando Asumes ese riesgo De que pueda fallar La interceptada O de que te haga parry O De que simplemente No salga Y Pues Afortunadamente Pues Ustedes saben Que yo soy Muy acostumbrado A interceptar Sobre todo Con Magic Me sé los timings Al pie de la letra Pero Pues Hay ocasiones Que si termino fallando Entonces Afortunadamente Esta no fue la ocasión La peleé muy bien De hecho Ya llevamos Casi los 100 golpes Y Pues ya tenemos Casi A ese Terras A la mitad de vida Entonces Va muy bien Afortunadamente Estoy Haciendo Todas las interceptadas Que estoy Tirando Todas están saliendo A la perfección Porque Si se fijan bien Cada que yo utilizo Especial Dos amigos Pues Le activo Lo que es Protección Esto se debe Al nodo global De proteger Como Terrax Es un luchador Largo O extra largo Creo que es largo Nada más Pero también Se beneficia El nodo global Eso que quiere decir Que cuando Tú le aplicas Una Un daño Superior Al que puede Recibir Activa Protección Lo cual Reduce El daño Que tú Le vas Provocando Bueno Si se fijaron Bien Me salvó La maestría De Stand your ground Esa Maestría Creo que es Dureza Legendaria Es una maestría De la defensa Yo A mí En lo personal Me encanta Usarla Por lo menos Dos puntos Y vieron En esta ocasión Resistí El golpe Que me había Hecho El terrax Que fue un gancho Me paniqué En ese momento Porque vi que iba Perdiendo Bastante vida Afortunadamente Lo resistí Y no me golpeó No terminé Perdiendo Mucha vida Pero como Ustedes vieron La pelea Está yendo Perfecta Claro Descontando Ese pequeño error Que cometí Que me salvó La maestría Y aún así He perdido 40% De vida Bloqueando Uno que otro Golpe Pero bueno Ya tenemos Casi Casi Muerto Ese terrax Entonces aquí Como que ya empezó A aportarse Un poco Pasivo El terrax Y ya no quería Acercarse a mi Cada que yo Lo baiteaba Entonces dije Ok vamos a Llevárnoslos tranquilo Y todo salió bien Lo logramos Matar a la primera Chavos Y esta no es La única pelea Que les traigo En este punto Íbamos 119 A 113 Cuando me bajé Al jefe Eran las 3 De la mañana Chavos Ustedes saben La patrona Iba a llegar Entonces tenía yo Que estar despierto Y que creen Se acuerdan Que yo les dije Que les iba a traer Peleas de los jefes En dado caso Que me tocaran En el otro grupo Que tengo a mi cuenta secundaria Pues si Tenemos también A un jefe Muy peculiar Amigos Porque Primera vez Que me toca Darle a este bishop Y cuando nos lo pusieron Dije Ok Doom Se lo baja Sin peros Porque si ustedes Se acuerdan Doom Lo hace pedazos En el abismo De leyendas Y en el nodo De jefe No es la decepción O sea Porque al final Bishop termina Perdiendo vida Por las cargas Energéticas Que él va consiguiendo Esas cargas Energéticas Él las consigue Cuando recibe Golpes Por daño energético Como el especial 2 De magic En este caso Decidimos utilizar A magic Era más seguro Por el tema De la protección Como magic Sus especiales 2 Son energéticos Le voy cargando Constantemente Cargas energéticas Y si vieron ahorita Ya tiene 38 Y vean como Está drenando La vida del vision Eso se debe A su misma habilidad Tanto como Le da más poder A él Le da más daño También recibe Bastante daño Como consecuencia Y vean nada más Amigos Un minuto 15 segundos 87 golpes Se murió Ese Bishop de jefe Mucho más fácil Incluso que el Terrax Y bueno Esta vez me tocó Bajarme a dos jefes Amigos De hecho salí MVP en el grupo 1 Y en el grupo 2 Y pues sí Felicidades al MVP También el número 3 Abdo Y bueno Terminamos ganando Esta primera guerra Chavos Al final New Nation Cometió Bastantes errores Nosotros después De las 3 muertes Tempranas Por así decirlo Bueno no tan tempranas Ya llevábamos Como 119 Como ustedes lo vieron Cuando terminé De bajar al Terrax Llevábamos 3 bajas Y con esas 3 bajas Terminamos No morimos más New Nation Si cometió bastantes errores Terminaron muriendo 9 veces Como ustedes lo ven En la imagen Y pues sí amigos Ha pasado La primera guerra Ganamos Le ganamos Al actual campeón De la temporada Vamos muy bien Esperemos Y podamos conseguir Ese top 1 Que nos daría Ya Las 5 Victorias De temporada Y nos daría El Título Nuevo Que pues hasta ahorita Hasta la fecha Nadie lo tiene Pues sí Primera guerra amigos Díganme Ustedes Que tal les pareció Que tal estuvo 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 tranquila La verdad Me fue muy bien Afortunadamente Ya vieron que salí MVP En las dos cuentas Y bueno chavos Esto ha sido todo de mi parte Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno Se vienen sorpresas chavos Esténse atentos Del directo de hoy En el Twitch Y nos vemos En el siguiente video amigos Cuídense mucho Bye